El siguiente proceso que hacemos en la elaboración de la cerveza es el macerado. Si nosotros queremos un perfil con mucho alcohol, maceramos a temperaturas bajas. Estoy hablando entre 64, 65 y quizás 66 grados centígrados. Si nosotros queremos una cerveza con bastante cuerpo, nosotros lo que hacemos es macerar a unas temperaturas más altas, 67, 68 e inclusive llegamos a 69 grados celsius o centígrados allá en la primera etapa de la cocina. Ahí es donde juega un papel muy importante la cebada. Ya que la cebada tiene la cáscara de la cebada, encontramos una enzima, que es la alfa milasa y la beta milasa, que son las que se encargan de agarrar el almidón que está dentro de la cebada y a esas temperaturas activarlas para empezar a cortar cadenas de azúcar. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos en el macerado. Diseñar un perfil donde demos temperaturas y tiempos para que queremos lograr en la cerveza, cuerpo o alcohol.